¡Gracias! 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 Mientras tanto aguanto y paso el tiempo como puedo, pero creo que es lo que quiero ahora estar así. Evito la situación, pero no encuentro solución en el desencuentro, y si pudiera te diría que no. Cuando no haya más lugar dentro de este frasmo azul, lleno de personas como vos, vamos a tener que estar más atentos al destino, que el tiempo alguna vez lo va a curar, el piso sigue dando vuelta y vos no estás. Miedo a no volverlo a encontrar, difícil es andar pensando solo. Difícil cuando uno no se puede encontrar, rara la sensación de perder algo que nos había dado tanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!